Música 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 Consciente y también preocupado parte de esa preocupación del Estado es nuestra presencia por acá, el ministro de la Policía, el alto mando está al tanto de la situación, lo hemos externado, la situación prioriza que se ha necesitado en los últimos meses en este municipio específicamente. Por lo tanto, todas las medidas preventivas, diligencias en cuanto al reforzamiento de la seguridad de San Francisco, de la mano sobre todo de la comunidad, todas las autoridades aunándose esfuerzos para garantizar y mejorar sobre todo la convivencia pacífica en esta nuestra provincia. Nosotros estamos comprometidos sobre todo con la verdad, la transparencia, es el norte del accionar de todas nuestras instituciones, de la mano un presidente empoderado y sobre todo preocupado y que todo accionar debe ser basado justamente en la ética y la transparencia de todo funcionario público. En nuestro caso, ya estamos haciendo levantamientos correspondientes que necesitamos en San Francisco más coriste, personal de recursos, logísticos, más vehículos, trabajos de inteligencia para determinar y focalizarlos, esos focos delincuenciales que han estado arrojando grandes o varios casos de muerte, precisamente producto de conflictos sociales, pero sobre todo la violencia ha imperado y eso hay que controlarlo. En lo que respecta a los hechos acontecidos, lamentables, injustificados y sobre todo reprochables, la vida humana debe ser respetada. Nadie tiene derecho a disponer de la vida de los demás, no importa la situación que se dirima. Por lo tanto, garantizamos, no comprometemos, esos autores serán debidamente perseguidos, procesados, de la mano sobre todo del debido proceso, pero sí le garantizamos que serán llevados ante la justicia como debe hacer y que respondan por esos hechos cometidos. Recientemente hubo un cambio entre el director regional de San Francisco. Nosotros confiamos en el trabajo de General Tarrera Veras, su trayectoria de trabajo honesto, que está ahí. Por lo tanto, confiamos en esa red. ¡Suscríbete al canal!